Amigos de León Guanajuato, los saluda el Hijo del Santo y los invito a este próximo 5 de octubre al domo de la feria a todo por el todo por primera vez en León Guanajuato y el regreso del Hijo del Santo a los cuadriláteros a todos mis amigos del Bajío, un gran cartel con octagón, Caneg, Fuerza Guerrera, Heavy Metal, Doctor Wagner, Ángel Blanco Pirata Morgan, Lady Apache, Rosy Moreno, Bobby Lee como referee, Bobby Lee Jr. también va a estar en el cuadrilátero mano negra, un cartel histórico en León Guanajuato, 5 de octubre, domo de la feria